Amigos y amigas, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis todos y todas feliz de la vida. Yo feliz de que nos volvamos a ver. Hoy vamos a hacer un maquillaje para una entrevista de trabajo. Vamos a sacar lo mejor de nosotras mismas, que nos vean elegantes, arregladas, que nos digan qué guapa estás, pero no qué maquillaje más bonito llevas. Y sin intros largas, acercamos cámara y comenzamos. El primer que voy a utilizar es el de Mass Factor Ismode Miracle. Este es un primer hidratante. De base voy a utilizar la base de Mass Factor, Miracle Pur, en el tron 55 beige. Esta es una base que no aporta mucho color, que no aporta mucha cobertura, pero sí nos da un efecto de cara más pulido, fresca, liviana. Hoy voy a estar por el corrector Chef de Tarte, el ultra creme, el hidratante. La base no cubre mucho, pero quiero que las ojeras desaparezcan, que no se vea una piel cansada, fatigada. Así que voy a utilizar este, que sé que tiene un muy buen resultado. Voy a pasar a sellar. Con el bronceador del calendario de aliento de Deli Plus, voy a broncear un poquito el rostro, solo para darle un poquito de dimensión. No vamos a hacer algo muy exagerado. Y con este mismo corrector voy a aprovechar para marcar la cuenca del mío. Del iluminador que estoy utilizando voy a coger un poquito y voy a marcar el inicio, hasta la mitad más o menos de mi párpado móvil. Y con el colorete rojo, el más oscuro, voy a acabar de darle dimensión y unificarlo todo. Voy a hacer las cejas, pero de forma muy natural. Quiero que se me vea algo recargado. Algo que para mí es un básico, colorete. Un poquito de iluminador. Voy a utilizar la máscara de L'Oreal Pro XXL. Voy a empezar con el paso número uno. Paso número dos. Quiero que para los labios lo más elegante es un color nude. Así que voy a coger un perfilador, el tono nude y después el labial nude. También que va a ser el de NYX, el Shine Lut. El lápiz de la marca Flormar. Este también tiene dos vasos. Vamos a poner paso número uno. Paso número dos. Ahora nos peinamos un poquito. Y lista para nuestra entrevista. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Un besazo enorme!